Pero perdónenme, familia, esa palabra no debía haberla utilizado. Siento mucho haber tocado ese punto en su familia. No tendría que haberlo hecho. Perdón. Enrique Guzmán se disculpa con la familia Moctezuma, no con Frida Sofía. Tras las desatinadas y frívolas afirmaciones del cantante, quien fue cuestionado por el reciente golpe que vivió su nieta al perder a su media hermana Natasha. El karma es el karma de la hija. Sin embargo, el cantante ahora parece estar arrepentido y de manera empática comentó que él ya ha pasado por esa dolorosa situación. Yo he tenido muchas pérdidas en mi familia. Sé lo que es perder un ser humano y una persona cercana. Justificando de cierta manera su reacción ante los medios de comunicación, quienes en medio de una rueda de prensa relacionada a su obra decidieron cuestionarle por la polémica joven. El día de ayer estaba yo dentro de conferencia de prensa. Inmediatamente me tocaron el punto de Frida y ahí es donde se me va la boca. Enseguida, frente a la cámara, quiso disculparse. Enfrento a la cámara y les digo con toda sinceridad mis disculpas más legales, más reales. De igual forma, lamentó la situación de la familia Moctezuma. Siento mucho, familia Moctezuma, que hayan perdido a una gente que tienen cerca. En la misma línea continuaba explicándose sobre la desafortunada opinión que dio. Siento mucho haber mencionado de alguna manera, llevado por toda la situación, hablar de una manera tan horrible de la pérdida de un familiar. Deseando que la familia encuentre la calma y la tranquilidad para recuperar la firmeza. Y espero que para ustedes haya un tiempo suficiente como para que se afirmen y se aseguren y se tranquilicen. Suplicando una vez más que puedan disculpar el gran error que cometió. Les suplico que me perdonen el modo en el que me expresé ayer. Resaltando que lo que salió de su boca no tiene nada que ver con su forma de pensar. Que eso que dije no tiene nada que ver con mi forma de pensar ni mi forma de sentir. Pese a que lo del karma era dirigido a Frida, sus disculpas iban más para la familia Moctezuma que para su nieta. Siento mucho, familia Moctezuma en general, que hayan sido incluidos ustedes en un comentario equivocado y mal hecho. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.